Iniciamos con la información en A La Una Noticias. Trabajamos diariamente con honestidad, veracidad y compromiso con la noticia en el sureste de Guanajuato. A La Una Noticias por Exa FM 90.5 y la mejor 89.7. Cronista, coméntenos el día de mañana, hay una fecha muy importante para lo que es el municipio de Acámbaro. Platíquenle un poquito a la gente de qué se trata la fecha y por qué debemos de los acambarenses recordarlo. El 22 de octubre de 1810 es una fecha relevante para los acambarenses en virtud de que en ese entonces el padre de la patria, don Miguel Hidalgo y Costilla, fue nombrado Generalísimo de América, pero además se tuvo también la constitución del ejército insurgente libertador. Son dos momentos históricos que marcan la parte exitosa de Hidalgo como insurgente en aquel periodo de la independencia que va de 1810 a 1821. Hidalgo correspondió a la primera etapa de 1810. Entonces, para este año de 2021 ya se cumplen 55 años que de manera ininterrumpida los ayuntamientos en turno de Acámbaro hacen un acto para conmemorar la fecha significativa. Entonces, pues es lo que se celebra aquí en el municipio, que tiene un antecedente el 7 de octubre de 1810 con la heroína acambarense Catalina Gómez de la Rondo, quien con una partida de hombres de su hacienda de San Antonio logran la captura de una comitiva de autoridades realistas, lo que deja al descubierto la plaza de Valladolid. Catalina Gómez lo notifica a Hidalgo, él entiende que Valladolid está descubierto militarmente y junto con Guanajuato, que era la capital de la intendencia, pues decide reorientar la ruta de la independencia, ya no va a la Ciudad de México por Querétaro, sino que toma el rumbo de Acámbaro, Valladolid a Acámbaro, para tratar de ingresar a la Ciudad de México, a la que finalmente no tomó por asalto, por decirlo de esta manera, no ingresó por razones diversas, y que sin embargo el reorientar la ruta, pues le permitió fortalecer al ejército insurgente, ganar más adeptos, y en esa medida, ya aquí en Acámbaro, pues crear 80 regimientos de mil hombres. Entonces, lo que sucede el 7 de octubre va a impactar en los hechos del 22, pero por esa forma de reorientarse en la ruta de la insurgencia. Y aquí en Acámbaro, aquel 22 de octubre de 1810, es una fecha histórica, aquí se logra que Hidalgo porte un uniforme militar por vez primera, se integran, como ya lo menciono, 80 regimientos de mil hombres, la cúpula del ejército insurgente otorga grados a los demás miembros de lo que era el ejército libertador, entre ellos Ignacio Allende, que es investido como capitán general, se hace una separación de lo militar, lo civil y lo político, lo militar y lo político, lo conserva Hidalgo, y la parte civil se asigna a José María Chico, quien era un abogado originario de Guanajuato, capitán. Este cargo hoy en día sería como ministro de policía y buen gobierno, o como secretario de gobernación. Y también se da un nombramiento importante, porque Hidalgo cuando está en Acámbaro, destituye a las autoridades virreinales y nombra en su lugar a Antonio Larrondo, quien va a quedar como autoridad civil insurgente del pueblo de Acámbaro. Él era hermano de Juan Bautista Larrondo, quien a su vez era el esposo de Catalina Gómez. Conforme a lo que se llevó a cabo en aquel momento, pues también hay que destacar que la localidad acambarense se constituye como un sitio con un gobierno provisional, en plena insurgencia. Surge un gobierno paralelo, consecuentemente al virreinal. Pudiéramos decir que Acámbaro es en ese momento la capital de un país en proceso de formación. Y por supuesto que de manera heroica, el pueblo apoyó con valentía la causa de la independencia, la idea de recuperar la soberanía del territorio y la autodeterminación como parte integral de la América septentrional o la América mexicana, como le llamaba Hidalgo. Entonces es un momento relevante. También a la localidad se le nombra Cuartel General del Ejército Grande de América. Y un día después, el 23, Hidalgo lo da a conocer en un comunicado y lo informa a la población de la Intendencia de Guanajuato y a todo el pueblo de la Nueva España. Entonces es lo que se festeja, es la parte relevante de los acambarenses que como ya lo mencionó también, en este año se cumplen 55 que de forma ininterrumpida esta ceremonia se lleva a cabo. No habrá desfile por el motivo de la pandemia que todos conocemos como tampoco lo hubo el año pasado en el 2020 pero sí la ceremonia conmemorativa. De esta manera se reconoce una figura central que para los acambarenses es fundamental como es la de Hidalgo que ahora ya desde el pasado mes de septiembre ya es hijo adoptivo del municipio y Acámbaro como tal fue nombrado también por el Ayuntamiento en turno como ciudad heroica. Va a ser la primera vez que bajo estos dos conceptos en un 22 de octubre los acambarenses estaremos celebrando tan relevantes acontecimientos que se han venido sucediendo como parte integral de nuestra historia comunitaria. Y pues eso es finalmente lo que se festeja y que además hay que mencionarlo es un evento que ya está, lo del 22 de octubre está sustentado en un decreto federal en el mes de octubre del año 2007. Entonces pues es lo que celebramos es motivo de orgullo sin duda de satisfacción, es parte de nuestra entidad histórica y qué bueno que Acámbaro sea parte esencial en la historia de nuestro país en lo que celebramos. Bien, pues muchísimas gracias por atender la llamada del noticiero y estar informando a la gente sobre esta fecha cívica y muy importante para este municipio de Acámbaro. Así es que además tiene un impacto esta conmemoración regionalmente y nacionalmente por ese decreto que ya menciono del 20 de octubre de 2007 que no es una fecha nada más local sino que ya tiene el respaldo de un decreto federal que además la celebración cívica y cultural está inmersa en un calendario nacional. Esa es otra parte distintiva que a veces no se menciona pero hay que citarlo porque así es de acuerdo con ese decreto. A la una noticias es una producción de ORA Noticias y MBS Noticias. Escúchanos de lunes a sábado de una a dos de la tarde por EXA FM 90.5 y la mejor 89.7 FM